Bueno señores, esto es el video mamalón de Hermani con el Alphapack y su mamá Que lo está regañando como siempre, no es cierto Estamos aquí con David señores, otra vez que hice un video pero se trabojetea como media hora Y no, me fui a dormir, me desperté, trabajé, embaracé una chava, no es cierto No mames, ya llegué, ni siquiera llegó el garage y es la madrie, güey Bueno, vamos a tunear la nueva camioneta Mamalonator Si se llama Mamalonator, es todo perro Ay, ay, ay No me mueves, no me mueves, no me mueves puto, no me mueves puto Ay, el David está volando Vámonos, súbete perro, súbete Ay, David ya se leó, no sé, no mames, qué pedo con David Súbete David, súbete Bueno, no sé, si no puedes, pues ya voy Bueno señores, vamos a tunear la camioneta, a ver cuánto nos gastamos 35.000 a blindarla Frenos, 35.000 Deflectores, a ver A ver, rápido su camioneta De carbono, papu, qué rico Motor, 33.500 si no hacen ni madre, es como quiera Muffles No mames, quién le importa, ahí son de carbono Vamos a poner el titanio que se vean fresonites Defensas frontales, güey Hice tumbaburros gay, güey Abuelita Es que como que ya se ve fresona lo otro, güey Pero te va a chingar los focos, yo creo Parrilla cromada Parrilla cromada Uy, qué rico Horizontal cromada Eso, se ve una tipo Jeep Mamalonite Onite No, yo creo que nos vamos como la Jeep Así, mamalonites Un cofre Un cofre son Mamalonite Sí, también señores ¿Qué es eso de plancha escalón? Vamos a ponerle con rejilla porque se ve bien patrulla Obvio, mamalon, güey O sea Pintura de diseño Ay, qué rico se ve así Camuflajeada, perro La Gucci, perro Te da padre que se viera acá Un color acá Medio 60 nubes, güey Qué rico No sé si ponerla Toda Black Eagle Que es el camuflaje de las ramas, güey O el Davísero No, no quiere ser buena onda Y estos tipos se empiezan a matar ¿Qué, güey? No, no quiere ser buena onda Y estos tipos se empiezan a matar No te entienden Ni pito, güey Y que aquí afuera están matando El... Afuera de la gente Ahorita los matamos a todos Una plaquinha do Brasil Paneles traseros ¿Panel trasero? ¿Panel trasero? Color principal Metal Uy, qué rico Vamos a ponerlo así A ver, secundario Nomada Uy, qué rico Pero si no luces, señoritas Y color rojo ¿Qué tal se vería? No sé Ay, rojo se vería bien Como la béisbol Venga Escalones laterales De carbón Snorkels Con cabeza Obvio No mames Transmisión de carreras Turbo Kiff Turbo no le hace falta Hasta Turbo, güey Pues ya tiene En sí Todo el tope, güey Vamos a ponerle Mamalona Mira Uy, qué rico Vamos a ponerle Algo Sigue el David O no, güey Creo que sí Yo ya me salí ¿Ya te saliste? Sí, es que quiero Quiero pedir mi moto Ah, pero sigue David Sí, aquí sigue Ay, pinche David Se mató a Dios Luis Venga Venga, perro Súdase Se equivocó Se equivocó Luis Se equivocó El puto de Luis Se equivocó El cabrón ¿Qué crees que hizo El meco Tú, güey? No, mami Me mató con un francotirador El meco Ok, ok Vamos a traer algo Primero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Vamos a ver ¿Dónde está este meco? Ejine ¿Dónde está No, tío? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No Bueno señores, esto es la que me voy a tomar malo night.